Recta final para la cita con las urnas y según el CIS, con uno de cada tres votantes indecisos. ¿Cómo quieres que lo decida si cada uno dice una cosa? Estoy casi segura, sí. Lo tengo claro desde que no llegaron a ningún acuerdo desde el principio de las elecciones del 20D. Yo creo que de aquí al 26 me pondré un poquito en orden. Pues sí, votaré, creo que sí, lo tengo decidido, más o menos. A medida que la edad avanza, más claro se tiene. Entre los jóvenes, cuatro de cada diez no lo tienen claro, mientras que entre los mayores de 55 años, siete de cada diez ya saben qué papeleta van a meter en la urna. No ha tenido tiempo la persona joven de tener un conocimiento en el ámbito de socialización política, de posicionarse, de participar en diferentes ámbitos de culturalización política. Pero también es cierto que es un electorado que tradicionalmente ha tenido cierta tendencia posicionarse de manera pendular en contra de lo que es el estatus quo de poder vigente. Las mayores dudas están entre votar al PP o a Ciudadanos y entre el PSOE o el Partido Popular. Si hablamos de fidelidad del voto, el elector más infiel es el de Ciudadanos, el más fiel el del PP. Tiene un electorado más envejecido. Eso hace que haya un planteamiento más conservador en el posicionamiento del voto. Por otra parte, es un electorado que no encuentra incentivos en alternativas. Y para convencer a los indecisos, lo primero es llegar al potencial votante. La información electoral nos llega... Por la televisión. Yo me rijo mucho por la tele. Simplemente mirando el internet en las páginas web de los partidos y viendo los programas que tienen colgados. Según los sociólogos, en la campaña electoral solo se decide cerca de un 10% de los votos, aunque en este caso el porcentaje podría ser menor. Porque posiblemente el electorado ya está suficientemente informado de cuáles son las características tanto de los programas electorales como del conocimiento de los candidatos. Indecisos que podrían finalmente decidir el futuro de España.